Dios, para quien sea que nos dirija, que nuestro querido hermano y pastor Rogelio Encanación va a abrir con una oración para presentar al Señor todo lo que vamos a hacer. Amado Dios, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, te damos por la oportunidad que nos da de congregarnos en tu nombre. Gracias, oh Dios, para tratar asuntos que conciernen a tu obra y que conciernen a esta nuestra voluntad. Esperamos, Señor, que tú nos bendiga en este día y que tu gracia nos cumpla. Muchas gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Vamos a tener la lectura de la palabra. Los que tengan su Biblia pueden abrirla en el Salmo. Número 7. Salmo número 7. Gloria a Dios. Como de costumbre, pues, siempre tenemos una lectura bíblica. Gloria a Dios. Salmo número 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu sana. Amén. Dios mío, en ti es confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y libra y libra. No sea que te agarre mi alma o a león y me destroce sin que haya quien me libre. Dios mío, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iliquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Dios mío, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Hueye en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblo y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová buscará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi iniquidad. Ferezca ahora la maldad de los iniquos. Más establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado arma de muerte y ha labrado saeta ardiente. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pasó y ha, perdón, pozo ha acabado y lo ha ahondado. En el hoyo que hizo caerá, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Aleluya, 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 gracias. Bendiga, Señor. Deberido, no mire, que es la gracia de la palabra. Oh, Padre, que es preciosa. Gracias, Señor. Amor, gracias a Dios por tu dulce y preciosa palabra. Bendito tú eres. Tú, mi Dios, Señor, has tomado, mi Dios, tu gracia de la palabra. Para abrirla, vivir con él en nuestros corazones. Señor, bendice, mi Dios, Señor, la cara de Dios, mi Dios, y que podamos, mi Dios, de acuerdo a tu palabra, damos toda la gloria, toda la honra, porque tú es que te la mereces, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar, muchas gracias. Y vamos a tener dos alabanzas por la hermana Brenda Morales, que nos va a quintonar dos oros. Amén. Vamos a cantar, Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo en mi cuello. Amén. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo en mi cuello. Acefe. ero niño. Santo, 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 santo. Gracias. Mi corazón, te adora. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú, santo, santo, santo. Mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú, santo está aquí. Gracias, Señor. Tan cierto como el aire que despino, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo es mi cuerpo y Dios está aquí. Tan cierto como el aire que despino, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo es mi cuerpo y Dios está aquí. Santo, 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 santo eres tú. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos de fiesta con Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos de fiesta con Jesús. Oye. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Jueso. Jueso. Gracias. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Aleluya. Gracias a tú. Padre Amado. Glorizador de toda la. Toda la. Toda la. Toda la. De toda. Tu eres grande, tu eres poderoso, tu eres santo, tu eres distinto, diferente, tu eres real, tu eres vivo. Te adoramos, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias al Señor. Gracias. Alabado Dios. Estoy agradecido de Dios. Amén. Y le doy las gracias al Señor por cada uno de ustedes presentes aquí en este día, en esta mañana. Creo que después de tantas cosas que uno tiene que hacer, ¿verdad? Ustedes sacarle su tiempo para estar aquí para mí es muy importante. También quería decirle que en esta mañana, todo tiene un motivo. ¿Verdad? Amén. Te doy las gracias al reverendo Fernando Rodríguez, como están en nuestros medios, el presidente de la agradicación de Placas en el ron de los pastores y de Meoca con su visita, y en esta mañana. Así es que, este, que se sienta bien, porque así como nos estás tú allá, nosotros, pues queremos que también Él se sienta aquí en este día. Amén. Amén. Y cuando yo miro, estaba la luna. Pero que bien linda y bien resplandeciente, bien rebusca. Me quedé contemplándola ahí y me dio por sacar de fotos a la luna. Amén. Amén. Y era a las 3 de la mañana. Amén. Y entonces, cuando me levanté esta mañana, yo vi las fotos, verdaderamente que Dios es bueno. Amén. Yes. Yo elaboré un mensaje pequeño en el Facebook, porque es lo que yo hago siempre, me vienen cosas locas. Y me vienen esto, y yo le puse el mensaje en el Facebook. Y yo le dije, jamás pensé que podía yo ver la luna resplandecer sobre Nueva York a las 3 de la mañana. Pero le doy gracias y le doy gloria a Él, porque muchos en este día no se pueden levantar ni para ver. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, pues lo que es eso, porque es la realidad. Mientras Dios le da privilegio a cada uno de los que estamos aquí hoy, que podemos abrir nuestros ojos y ver la naturaleza, podemos respirar hondo por nuestros propios narices. ¿Verdad que sí?